Cuéntamelo todo, Ángel, bienvenido. Gracias, Presidente. De verdad que es un honor para nosotros, el pueblo, el poder popular, estar hoy, 24 de junio, en este día histórico de la patria, 203 años. Gracias, querido Gobernador, por recibirnos acá. Presidente, usted hablaba, usted habló, ahorita, de la gente que luchó con el Padre Libertador y que fueron por toda Sudamérica a libertar países. Ese ejército anónimo, que muchos eran millones y no se conocen, hoy yo lo veo y lo vemos y nos sentimos en ese pueblo organizado que está a lo largo y ancho del país. Y que tiene sueños, Presidente, que tiene esperanza, que confíe en usted, que tiene un líder que nos representa y que es un pueblo leal. Presidente, usted nos dio una tarea y la estamos cumpliendo como usted lo instruyó. Estuvimos el día, bueno, arrancamos por todo el país con acompañamiento de algunos líderes de nuestra revolución. Hemos denominado el plan El Huracán Comunero del Gallo Pinto, Presidente. Y hemos ido a muchas asambleas de todo el país y al reencuentro con muchos comuneros y comuneras, Presidente. Y eso se forman tremendos míticas, asambleas, marchas. El compañero Jorge Arreaza nos acompañó a la marcha, a la concentración en Carora. La compañera Kira Andrade y el alcalde Luis Caldera nos acompañó por allá en el Zulia. Una asamblea con mucha energía. Luego la compañera vicepresidenta, quien es mi gran orientadora, nos acompañó a acoger. Presidente, estuvimos en una comuna, en un barrio popular. Hicimos una entrega de créditos y después una marcha. ¿En qué parte? ¿En San Carlos? Estuvimos en San Carlos, en la comuna Revolución Zamorana, Presidente. Allí enviaron unos mensajes para recuperar un urbanismo, para rehabilitar una cancha y para hacer un plan de bacheo. Porque, bueno, es un pueblo que el gobernador, el alcalde, son de oposición. Y es una gente que necesita hablar con alguien. Y ese día se alegraron mucho de ver a nuestra vicepresidenta. Ahí le vamos a plantear unos recursos para activar porque esa gente quiere trabajar. También estuvimos... Ángel, déjame hacer una reflexión que yo vengo haciendo por todo el país. El tema de la oposición y la derecha. La derecha como oposición son gente mala. Yo creo que en este país nadie duda. Son gente mentirosa, manipuladora, demagoga. Pero además son malos. Como personas son malos. Malos entre ellos y por eso se la pasan peleando. Y malos con el país. Piden invasiones. ¿O quién pide la invasión? Yo. Ellos pidieron la invasión. Pidieron todas las sanciones criminales. ¿Contra quién pidieron las sanciones? Contra ustedes. Contra la economía. Son malos. Perversos. Han buscado golpes de Estado. Guarimba. Tienen una guerra eléctrica ahorita brutal. Ya la voy a denunciar. Ya la voy a denunciar. Brutal. Contra las comunidades. Son gente mala. Y que está loca. Están locos por la silla de Miraflores. Están locos por la silla de Miraflores. Compadre. Yo le digo al pueblo. Esa silla está en manos seguras. ¿Oye? Porque está en manos de ustedes. En manos del pueblo. En manos del presidente pueblo. En manos del presidente pueblo. Si uno puede decir que ellos son malos. Muy, pero muy malos. Perversos. No les importa quemar gente viva. Quemar instituciones. Guarimba. Violencia. Ellos hubieran sido felices. Si nos hubieran invadido. Hubiera habido una guerra en Venezuela. Que le impedimos. Con la fortaleza de la unión cívico-militar. Ángel. Si ellos son malos. Malos. Cuando ganan elecciones son peores. Son malos. Como gobernantes. Malos. Malos. No atienden al pueblo. No escuchan al pueblo. No les importa el pueblo. Bueno, está el ejemplo de la Asamblea Nacional. ¿Quién ganó la Asamblea Nacional en el 2015? Y tuvo la Asamblea Nacional en sus manos cinco años. La derecha extremista. Pregunto yo en esos cinco años que ellos fueron poder en la Asamblea Nacional. ¿Ayudaron al pueblo? No. ¿Hicieron algo para mejorar la economía? No. ¿Ampliaron los derechos sociales y laborales de los venezolanos? No. ¿Fueron a los barrios? No. 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 ¿Atendieron a la gente? No. 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 Y los alcaldes se han dedicado todos los días a desmoralizar a nuestra gente. A decirle, tú vas a seguir con Nicolás Maduro y no te da nada. Tú vas a seguir con Nicolás Maduro y mira cómo está la calle sin alumbrado. Entonces la vocera me decía, sí, pero Nicolás Maduro, nuestro presidente, te está enviando recursos del Consejo Federal de Gobierno y tú deberías decir qué estás haciendo con esa plata. Y la gente se está alzando, presidente. Hicimos tremenda asamblea con los caficultores. Ellos les van a decir que quieren que usted le transfiere una planta que construyó la revolución para ellos procesar su café y no tener que venderle al intermediario y venderlo como producto terminado. Allí nos acompañó el compañero gobernador Primitivo Sedeño, la compañera Blanca Ecao. Usted me dio una orientación que buscar a los ex ministros de comunas porque ellos tienen mucho que asesorarnos. Yo me estoy terminando en esta tarea. Y la asamblea duró hasta las 2 de la madrugada. Un intenso debate, presidente. Una guarada. Un intenso debate. Yo tenía... Quería escribirle a usted y decirle a la vicepresidenta, hasta las 2 de la madrugada hicimos tremenda marcha, bellísima, nos llovió. La gente se aguantó allí. Y bueno, todo salió excelente. También estuvimos en el estado huárico, presidente. Con nuestro gobernador, José Vázquez. Estuvimos en el pueblo de Tucupido, le informamos. Estuvimos en el pueblo de Calabozo. Salió bellísimo. Recorrimos por tierra todo ese territorio. Y qué organización popular hay a lo largo y ancho de todo ese pueblo. Presidente, en Caracas hicimos una asamblea... La salvación del pueblo no es un alcalde demagogo. Porque entonces, si esos alcaldes andan en esa, entonces yo los voy a desnudar ante el pueblo. Y les voy a mostrar al pueblo los recursos que se habían enviado. Vicepresidenta Delsi, me los desnuda. Mándele a ese pueblo cafetalero de allá los recursos que le enviamos para ver qué carrizo hacen ustedes con la plata que le pertenece al pueblo. ¿A dónde la llevan? ¿Qué trabajo hacen? Por eso es que yo digo, muy malos en la oposición. Mienten para llegar al poder y cuando llegan al poder lo que hacen es excusarse. Váyase al excusado, alcalde de Derecho. Presidente, tenemos una denuncia del estado Zulia en el municipio Varal. Allí el alcalde, como la escuela es estadal y está cerrada porque está muy... se moja la escuelita, está dañado el techo. ¿Dónde? ¿Dónde? En Varal, estado Zulia, que es un territorio bellísimo donde podemos construir tremendas comunas. Yo quiero invitar a nuestra vicepresidenta Delsi a que vamos a conocer. Eso es un tesoro, presidente. Y el alcalde de allí es de oposición y le prohíbe al circuito comunal que invierta su recurso que le transfirió el Consejo Federal de Gobierno en la escuela. Y ellos priorizaron en elecciones... ¿Qué va a prohibir la escuela? ¿Quién puede estar encima del poder popular? Dime tú. Un grosero, un abusador. ¿Cómo que lo va a prohibir? Un abusador, presidente. Bueno, para abusador, compadre, la ley, la autoridad, me da la dirección directa de ese Consejo Comunal para autorizarlo con decreto presidencial a invertir esos reales ahí. ¿Para ver quién puede más? ¿Para ver quién puede más? Ellos quieren que usted le declare la Escuela Nacional, presidente, que dependa del Ministerio de Educación. Pero bueno, presidente, en Caracas también hicimos una tremenda asamblea con los movimientos sociales y surgieron cosas. Pero usted abrió un debate, presidente. Usted retomó el golpe de timón del comandante Hugo Chávez. La gente está bastante contenta. Fíjese que cargo dos agendas. Usted me orientó a tomar la nota de todo. Después sintetizo y pasamos a un informe. Pero usted abrió un debate, presidente, y con la designación nuestra al ministerio. La gente dice que el ministerio no se lo entregó el presidente a Ángel Prado. Que le entregó el ministerio a las 3.000 comunas de este país y que la política se va a construir, se va a debatir en las comunas, en los territorios. Y no allá en la sede del ministerio. Y yo estoy de acuerdo con eso, presidente. Porque tiene que ser así. Yo vengo del Poder Popular. Y uno se alegra demasiado, presidente, cuando alguien va al territorio. Nos visita, un dirigente, un político, alguien que tiene un cargo. Y nos pregunta, nos consulta. Mira, ¿cómo quieres tú que sea la cosa? Y uno se molesta mucho cuando alguien va y le impone, presidente. Eso mata la democracia participativa. Eso entristece al liderazgo. Porque la gente tiene ideas. Nuestro pueblo tiene muchas ideas. Oye, la esencia, Ángel, la esencia de nuestra revolución es darle el poder al pueblo. Construir el poder del pueblo. Cuando los ministerios, yo fui testigo en el despacho 1 allá, en el Palacio de Miraflores. Yo era canciller. Era 3 de enero del año 2007. Ese día juramentaron a Jorge Rodríguez, aquí presente, el compañero Jorge Rodríguez. 3 de enero. Hoy presidente de la Asamblea Nacional, comandante Chávez lo juramentó vicepresidente de la República en un acto en el Teresa Carreño. Pero yo estaba con unos temas, rindiéndole cuentas. Él me dijo, vente para acá, Nicolás, y de acá nos vamos al acto. Y conversando ahí, estaba Jorge, estaban varios compañeros, nos dijo, tengo ganas. Mira cómo nació el concepto del Ministerio del Poder Popular. Dijo, tengo ganas. Estoy pensando, darle el carácter del Ministerio del Poder Popular a todos los ministerios, incluyendo el tuyo, me dijo. La Cancillería. Para que todos los ministros sepan que ellos se deben y le pertenecen al Poder Popular. Y ese día, 3 de enero de 2007, lanzó el concepto, que está por construir todavía, vital, marcador, transversal, de ministerios del poder popular. Porque un ministro, me lo dijo a mí varias veces, incluyendo tú que eres canciller, se debe al pueblo. Así que te pones a parir, me dijo. Te pones a parir, relaciones con el poder popular, para ver qué piensa el pueblo de la política exterior. Y yo hice algo, pues. Como dicen, algodón con yodo, algo se hizo ahí. Pero un ministro, Ángel, te lo digo porque tú estás recién nombrado y juramentado. Un ministro no puede creer que es ministro para estar metido en un despacho, para olvidarse del pueblo, para no escuchar a la gente. El ministro tiene que estar pateando las calles, escuchando a la gente, conversando con la gente. Y sobre todo, el ministerio de las comunas. Si algo debe ser marcador en nuestra acción, tiene que ser el ministerio de las comunas. Por eso es que yo te he planteado que seas, señora vicepresidenta, tome nota usted, como directora de orquesta, la directora de orquesta, Delcy Dudamel. Delcy Dudamel. Yo soy el maestro Abreu y ella es Dudamel. Y tú eres... violinista. Primer violín de la orquesta. El violín suena fuerte. El ara suena duro, ¿verdad? El ara suena duro, presidente. Bueno. Entonces, yo quiero que tú seas el rector con el pueblo comunero para hacer el nuevo plan de las tres millones de viviendas que necesitan tres millones de familias en este país. Que busquen los terrenos. Tenemos en este momento cuatro mil quinientos circuitos comunales. Es una forma de organización. Eso debe evolucionar hacia niveles mejores y más profundos de la organización. Ahorita tenemos cuatro mil quinientos. ¿Cuántos circuitos comunales hay en... en el patio, aquí en Carabobo? En este territorio, me dijo una compañera, que hay doce. No, no. En el estado. Ciento treinta y siete circuitos comunales. En este municipio hay doce y desde que vamos a convocar a todos, presidente. Correcto. Entonces, hay que buscar los terrenos, la familia, hay que buscar la metodología para que las tres millones de viviendas a construir no caigan en paracaídas, no caigan del aire, no queden en manos quién sabe de quién, de un gestor o quién sabe de quién, sino que el pueblo sepa, aquí en este terreno, de fecha tal a fecha tal, se van a construir cien viviendas, doscientas, quinientas, mil, y sea el pueblo el contralor de la nueva etapa de la política de la gran misión Vivienda Venezuela o como la vamos a llamar hacia el futuro. ¿Qué piensas tú, Ángel? No, presidente. Hay millones de venezolanos, de comuneros y comuneras, de personas aspirantes a viviendas que en este momento están viendo este programa, presidente. Millones y millones de personas, presidente, sin mentir. La derecha dice que no es así, pues ellos no tienen cómo armar un plan como este, cómo agitar, cómo convocar unas asambleas como estas, que son muy buenas, presidente, y que yo le quiero, como vocero del pueblo, soy un vocero, y el día que llegue otro ministro será vocero también, porque así hemos hablado, la gente me ha dicho que le diga a usted el resumen de esas asambleas. Y usted abre un debate diciendo que con Nicolás Maduro Moros, en el nuevo gobierno, vamos hacia unos cambios radicales, vamos hacia unos cambios profundos, y que vamos a renovar la política, y que vamos a revisar la forma de hacer la política. Es decir, una revolución dentro de la revolución. Presidente, la gente lo sigue. La gente está pendiente de lo que usted está diciendo. La gente le está esperando en todos esos llanos, ayer cerramos en Barina, donde hay mucho insumo que debo entregarle. Está pendiente de todo lo que usted dice y esperándole en todo el territorio nacional, porque la gente quiere comentarle cosas y sugerirle, ¿no? También decirle que son leales a usted y que se están preparando con todos los hierros para las elecciones del próximo 28 de abril. La esperanza, nos dijo una persona en Barinas, la esperanza está en la calle, pero también es escuchar a la gente. Presidente, ese golpe de timón está vivo. La gente quiere que nuestros funcionarios sean accesibles, que no se vuelvan inalcanzables. En las capitales, normalmente, hay con quién hablar, en las capitales de los estados. Pero Venezuela tiene miles y miles de pueblos, donde a veces no llegamos, presidente, y la gente siente una soledad, la gente siente una desconexión. Por eso es que lo anhelan tanto y por eso lo primero que me dicen en cada asamblea es, Ángel Prado, tú eres nuestro vocero, dile al presidente, a la vicepresidenta, al compañero de Estado, que vengan aquí estos pueblos, que queremos decirles que esos alcaldes opositores nos están echando mucha vaina en el sur del lago, en el eje cafetalero, por allá en la zona andina de Barinas, en el eje llanero hacia Barinas, allá en el Orsa. Esos alcaldes tienen un saboteo grande a los consejos comunales. Y la gente está haciendo también unas críticas a lo interno. Yo pasaría a usted un balance, solamente quiero decirle cosas, porque ellos me hicieron jurar que yo iba por lo menos a decir parte de lo que ellos están sintiendo allá en la base. ¿Compla su juramento, entonces? Bueno, presidente, el debate lo... A usted su propia vida. Para su solo juramento, ¿verdad? Bueno, que me proteja Dios, los espíritus de la sabana y usted, presidente, porque en usted confiamos, oye, en usted confiamos plenamente. Al pueblo nadie le va a hacer nada, porque somos millones, nos defendemos, nos cuidamos, presidente. Entonces, la gente hizo una reflexión y trajo al comandante Chávez y decían, debemos superar el tema del funcionario, el carácter de funcionario y que la actitud sea de servidor público, porque el funcionario termina siendo déspota, termina creyéndose que es de otra clase, termina creyendo que no puede estar en una asamblea tres horas ahí sentado escuchando. A veces cuesta hasta darle la mano, mucho más plantearle un problema. Entonces, por eso es que la gente siente que mucha gente en esta etapa de la economía dura en la que nos metió la oposición, 2015, 2021, 2022, la gente denuncia que muchos compañeros que tenemos responsabilidad en el gobierno evadieron responsabilidad y cuando el pueblo le planteó algo sobre recuperación de escuelas, dijeron, eso es gobierno nacional. Cuando el pueblo les dijo, necesitamos un plan quirúrgico, dijeron, eso es el Ministerio de Salud, yo no soy Ministerio de Salud. Cuando el pueblo le planteó temas de financiamiento agrícola, arregló una maquinaria, rehabilitó un tractor, un tema de tierra, no, eso es con el Ministerio de Agricultura. Y muchos dirigentes, medios, presidentes, no todos, pero sí muchos, porque la gente está denunciando, evadieron la responsabilidad. Algo así como que la gente sintió que, ah, bueno, entonces todo es culpa de Maduro, pues. Todo es culpa del presidente. Y entonces cuando vinieron aquí a buscar votos para ser concejales, alcaldes, gobernadores, porque se comprometieron, comprometieron hasta su vida, pues ellos mandan a decir que usted le dé un regaño, nos dé un regaño a todos y que nos mande a todo el mundo, a las asambleas populares, a escuchar a nuestro pueblo, a sus problemas y que ellos quieren ver a los gobernantes en la base como los vieron el día que le estaban buscando los votos recién. Son cosas duras que dice la gente. Totalmente de acuerdo, Ángel. En revolución, quien vaya al poder es para servir y no para ser servido. Y no me vaya, no vayas a creer que yo no me entero de eso, claro que me entero. Y no me hago loco, yo doy la cara. Por eso yo creé las tres R.NET enero de 2022 escuchando el clamor del pueblo. Y por eso inmediatamente creé un sistema que mucha gente me decía no, 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 no lo creé. El 1x10 con la aplicación Benap para que la gente tuviera un contacto directo, directo para su reporte, para su denuncia. Y nosotros tenemos que ir por la senda de los meses y años que están por venir rescatando el concepto de gobierno de calle de gobierno directo, de gobierno con la gente y perfeccionando el 1x10 del buen gobierno tanto para la denuncia tanto para el reporte como para la atención directa de la gente. Y habrá que, señora vicepresidenta habrá que abrir una ventanita del 1x10 del buen gobierno y del Benap para que el pueblo nos denuncie con nombre y apellido a esos burócratas, a esos funcionarios a esa gente que abusa del pueblo. Hay que combatir la indolencia con la crítica popular con la acción popular por eso te dije que tenemos que ir a un sistema de consulta permanente este año iniciamos y dimos el primer paso la consulta de 4.500 proyectos de la base y ahora vamos en el desarrollo de los 4.500 proyectos yo me comprometí Ángel, Delcy y tienen que cumplir yo quiero en primer lugar participar en la entrega de los proyectos que se están culminando en las obras directas Ángel es el clamor presidente de todo ese pueblo porque yo les dije lo que usted me comentó en el Maizal o nos comentó que usted delegaba en nosotros su agenda para visitar las comunas y que usted quería sorprender con la visita a algunos circuitos comunales para incluso inaugurar con ellos hablar de un segundo proyecto aquí hay millones de personas que hoy están viendo presidente y lo siguen y la gente confía plenamente y dice que es una gran bendición ese recurso que llegó es una gran bendición no solamente pero yo quiero Ángel que me hagas una programación yo estoy en perenigración ¿verdad? si en 5 días fui a 10 pueblos 10 ciudades yo en los próximos días puedo ir a 30 pero en esos 30 quiero ir a ver la obra de los consejos comunales de las comunas y a cumplir mi palabra entregar la obra terminada y pasar a financiar la segunda obra que quedó en la votación de ustedes en los circuitos comunales de manera directa excelente noticia presidente bueno cúmplase bueno Ángel seguimos conversando hay muchas cosas que hemos traído gracias gracias gracias